Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares poderos que hicimos Me he rido en amores Sin ganas ni fuerzas Vuelves y te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarte Y llegar la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdida Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Procuro olvidarte Por no sentirme así Porque estuvieras tú Porque estuvieras tú Porque estuvieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no sentirme así Por no sentirme así Por no sentirme así Lo que haría Coat